A ver, os explico, antes me he hecho el vídeo con esta chaqueta que lleva las franjas así de distintas tonalidades y las rayitas de oro y ahora me la he hecho con esta que es lisa, de punto también, pero lleva todas las rayitas en oro y me gusta como queda con el baggy metalizado. El jersey es el de punto, botones con capucha, que me saco la capucha por aquí fuera, que me gusta un montón y os enseño todos los colores del baggy que hay, hay en oro y en plata, este por ejemplo es igual pero plata este es el oro, que ya lo he contado, veis, se nota más aquí, este es en plata, en camel en plata y luego también tenéis en oro, que estos están todos puestos también en la web con su vídeo y todo y estos son los distintos colores que pegan, por ejemplo mirad el blanco que lo tengo puesto con este color esta foto está puesta y el vídeo queda súper bonito, el negro que pega con todo, por ejemplo el negro con el negro me encanta también y el blanquito, estaban agotados y ya los tenéis todos puestos en la web pues nada, conjuntazo al canto, voy a acordaros que el metalizado es solo por delante, por detrás liso bueno, pero en otro vídeo os lo digo, un besito